hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en overwatch y decir rápidamente mientras entramos a una partida pues que Reinhard está en la plataforma morada si tenéis amazon prime donde está aquí el maquinista porque no se me pone más se me acorta para no pasó nada tenéis aquí a Reinhard maquinista que lo están regalando si tenéis repito amazon prime en la plataforma morada si lo tenéis podéis ir a reclamarlo si no lo habéis hecho ya vale vamos a ver esto qué es príncipe espacial voy a elegir a lightweaver porque porque últimamente lo he elegido a él uy que me estampado y creo que puedo hacer aquí en este mapa una buena defensa de él titi titi eh habéis visto más o menos gente pues ahí vamos dándole caña vale ok aquí me pongo puedo proteger aquí a la gente aquí hay uno aquí hay uno un viento me guía no no mierda perdón 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 sorry sorti sorry sorry no quería no quería no quería no quería no quería quería la e quería la e quería quería darle a al al loto y le da la e sin querer Le da la al Ay, 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 pobre Ay, pobre, por mi culpa ha muerto Por mi culpa ha muerto Ahora sí Por mi culpa había muerto No, mierda Quería proteger al otro Y lo he visto y no me ha dado tiempo El personaje va muy lento Va muy lento Ay, por favor, qué mal No quería Me siento mal, no quería traerlo Kachi, no quería traerlo Si hubiera querido Hacerlo acaso hecho, sí Pero es que no Eso es trolear, gente Eso es trolear a la gente Tío Tío, que no sé No sabía dónde estaba Yo estaba buscándola Encima me he chocado Qué asco Creo que este mapa No es bueno Para Liveweaver Creo que se va chocando No sé si Subir el vídeo este Y decir ¿Cómo no jugar Liveweaver? Porque, gente Estoy haciendo Todo lo contrario A lo que hay que hacer Para jugar a Liveweaver Pero es que además De verdad Ven para acá Ven para acá Opa Se me ha quedado ¿Por qué se me ha quedado Ahí atascado? No puedo No, me cago en todo Ya he cogido a la que no era Vale Vale Uf, por favor Qué estrés En un momento Sí, sí, sí Espérate Ven aquí Muchacha Lo bueno es que Al hacer eso Protegemos No me puedo quedar Atrapada Vale 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 Me cago en todo ¿Cómo ha entrado en este? En los dos Uff Gente ¿Cómo no jugar Liveweaver? Eso Es que Gane o pierda Lo voy a poner En el título Y lo voy a subir Porque es que Es cierto ¿Cómo no jugar Liveweaver? Lo estoy haciendo ¿Cómo no jugar? Ven para acá Cago en todo Lo que se menea Fluyo No puedo No puedo No doy abasto No doy abasto Dios Socorrito No doy abasto ¿Cómo? Uff ¿Cómo? Ay 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 No No se puede Cambiar Pero por favor ¿Cómo me está saliendo Tan mal? A ver Que no me estaba saliendo Antes Que a ver Que no es un personaje Que vaya yo Muy a menudo Pero Si que voy Bien con él Mierda Ahora encima Le he cogido al otro No 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 Mierda De verdad Que asco Que que Perdón No me insultáis Gente No se insulta Pero Jolín Por favor Yo muy estúpido Si Somos Somos No se Como me está saliendo Esta partida Gente No Es que De uno Dos Ya me ha matado A mi El El Dichoso Este Reaper Encima Tiene Diez Asesinatos Es que No se puede Gente ¿Y dónde está La otra? Es que No puedo No puedo Con todos Gente Ven aquí Que te doy Más vida Porque eso También hace Uff Que agobio Por Dios Por si Viene Alguien Por allí Alguien Ha entrado Por aquí ¿Por dónde Entra Este? No 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 puedo No puedo Es que para que se me están yendo para allá es que no se puede ven aquí anda venga va venga ven aquí ven tío no tirase tan para atrás no se puede gente es que no se puede tío es que se me mete la asquerosa esta pero porque me sube tanto como es que está subiendo la la mercy que agobio me está dando gente que agobio que agobio ven aquí ven gente voy a subir este vídeo pero lo voy a titular mira lo voy a titular como no jugar life weaver a ver no ha sido tan mal vale pero mi principio ha sido mi principio ha sido un esto que es que ha pasado que he hecho no va no funciona así las cosas ay 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 no 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 espérate espérate dame un momento de reposo dame unos segundos que que vaya bien la cosa a ver déjame que beba agua déjame que me aclare las ideas por favor bueno aquí tenéis a lo que estaba diciendo antes al reyhard maquinista que si tenéis amazon prime los que no tenéis amazon prime lo siento no podéis conseguirla si tenéis amazon prime y tenéis twitch y lo tenéis enlazado con twitch y overwatch podéis bueno overwatch blizzard versus blizzard pues podéis tener esta skin gratuita que la verdad yo no la tenía pero al regalarla pues me parece la verdad es que esta es de invierno de maquinista me recuerda mucho a lo del tren este de navidad del cuento al piloto así que me gusta mucho esta que lo más seguro que se ha expirado y gente yo me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis como no jugar like por favor ha sido una cosa como me ha salido tan mal mira que llevo jugando que yo llevo desde que ha salido pero lo he tocado bastante no en stream en stream no en directos en videos pero si que lo he hecho lo he hecho personal pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada ya sabemos como no jugar lightweaver eso lo sabemos todos así que gente me despido de todos vosotros no sé si habré hecho alguna con mercy no pero con mercy no he jugado así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.